¡Suscríbete al canal! Una, dos y tres. Ni una más, ni una menos. Una, dos y tres. Bien, yo he escogido tres ases porque son las cartas que son más llamativas, ¿de acuerdo? Utiliza a tu espectador que se fije en una. En cuestión, la de tréboles. En la de tréboles. Le dices que, bueno, ¿qué pasaría si... En la de tréboles, que está en el centro, ¿qué pasaría si tú lo cogieras y lo pusieras arriba? Te diría que, hombre, que estaría aquí arriba. Pero tú dices que no. Que simplemente, que con un pase mágico, podrías extender tranquilamente que el as sigue estando en el centro. Estas cartas no tienen antiderrapante. ¿De acuerdo? Lo digo para aquellos comentarios que se crean que van a resolverlo así. Dices que lo vuelvas a repetir. Esta vez lo vamos a hacer con el de corazones. Corazones se encuentra arriba. Lo vas a poner al centro. A lo mejor él es un poquito cascarrabia y quiere verlo y asegurarse de que es verdad. Está en el centro. Podrás enseñarles que está verdaderamente en el centro. ¿De acuerdo? Entonces, le dices, ¿qué pasaría si cojo el as del centro, del corazones, y lo pongo arriba? Dirías que el de corazones se viene arriba. Pues no. El de corazones se sigue quedando en el centro. ¿Vale? Recuerdo que no tienen antiderrapante. Una, dos y tres. Una, dos y tres. No hace falta más. Podrías llevarte así toda una vida. ¿De acuerdo? Cuantas veces quieras, cogiendo la carta, perdiendo por medio. Si tienen muchos likes en este vídeo, pues no me importaría subir a la revelación. ¿De acuerdo? Para todo aquello que quiera aprenderlo y realizarlo. Un saludo y hasta otra.